Y además no conocemos los dignos y directos que hay en cada pago, eso le corresponde a los ciudadanos de cada lugar. Pero tenemos nuestro corazón y nuestra conciencia definida desde el punto de vista político y tenemos que dar naturalmente apoyo abierto a los compañeros de nuestra fuerza política. Pero lo hacemos con un brazo muy abierto en el sentido que aspiramos a incluir hoy y en el porvenir la mayor cantidad de buenos ciudadanos que hay que están en otras filas y todavía no han llegado a nuestro frente que no somos partidarios de pescar en la misma pecera sino que nos gusta pescar en el mar. Y multiplicar la fuerza que compone el frente porque ese es el origen del frente. Venimos de todos lados. Expresamos distintos puntos de vista con respecto a la historia nacional, al pasado, a la cultura. tenemos nervios comunes y nos damos cuenta que un proyecto de cambio y de mejora del país no empezó con nosotros ni termina con nosotros sino que necesita generaciones de gente que lucha por eso. De ahí que nosotros tomamos este proceso electoral como un una oportunidad de incorporar nueva militancia gente joven o gente que recién llega al despertar político para pedirle que vale la pena gastar una parte de nuestra vida en el esfuerzo de que el conjunto de la sociedad mejore y recordarles permanentemente que despreciamos cuando la política se utiliza como un método de acomodo personal o de ventaja personal y aquellos que estén enamorados de la guita aquellos que estén desesperados por ser ricos tienen todo el derecho a vivir y a luchar por lo que piensan y sienten pero que no busquen el camino de la política que vayan al comercio, a la industria a las actividades que procrean riqueza no porque en la política no haya intereses pero en el fondo no debe haber intereses económicos son intereses de otro tipo y los intereses de ese tipo tienen que ver con la satisfacción interior que nos provoca el poder hacer algo por la suerte de los que van a quedar en la vida luego de nosotros si está en política en el sentido profundo por amor a la vida nos daremos cuenta o no y creemos que hay que levantar el concepto de la política que la política es acomodo, es ventaja por el contrario la política es compromiso con la suerte de la sociedad y hay de los pueblos cuando dejan de creer y pierden la confianza no nos queda otra cosa que el egoísmo individual y hacer la tuya y eso creo que nos envilece como sociedad y como país por esta manera de pensar estoy acá utilizando el pretexto de una coyuntura electoral para respaldar a mis compañeros pero además con una intención de meter el arabo a fondo y sembrar y sembrar y sembrar para que germinen nuevos militantes que la poste sean mejor que nosotros escucho su pregunta Pepe, usted siempre abogó por la descentralización llegó a la presidencia y sé que nos preguntamos todos ¿cuál es la problemática de poder descentralizar realmente el país? ¿cuáles son las dificultades que usted tuvo en el Parlamento pero estuvo de este otro lado en la presidencia? a donde pude llegar llegué y pregúntele al cinto de las intendencias si hemos cumplido poniendo el huevo con lo que corresponde y si no fuimos más nos cortaron las patas usted sabe que en materia de caminería rural levantamos un proyecto que significaba a los grandes tenedores de tierra dame un poquito para la caminería del país para descargar no menos de 500 millones de dólares de un saque lo teníamos conversado con la SAFAP pero al parecer no es constitucional grabar la tierra en este país la concentración de la tierra y perdimos porque un presidente no es un rey hace lo que puede decir descentralizar sin poner el huevo es una palabra nosotros tratamos en todo lo posible de respaldar a las intendencias los últimos 90 millones de dólares que agarraron en herramientas fue lo que pudimos rescatar al final y se lo pasamos en herramientas buena parte de las herramientas nuevas que tienen las intendencias para hacer frente a la caminería surgieron desimpuestos hubiéramos querido mucho más pero no pudimos la verdad que además tuvimos la tentativa de que la UTU tuviera autonomía se desparramara por el país se pudieran crear centros regionales que podían evolucionar pero no logramos convencer a nuestra fuerza política ni tampoco la oposición acá hay una polémica que viene de la época de Bava Ferreira con respecto a la filosofía de la enseñanza muy bonita gente nadie no behavior de laPro ca